Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena, un programa que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Canelotto dialoga con Flavia Terigi, pedagoga y decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de Generalizamiento. Bueno, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Mira, te queríamos consultar al respecto de este ciclo que estamos armando con distintos especialistas. Ahora que estamos cerca de la vuelta a la escuela, ¿cuáles pensamos que son los desafíos que van a enfrentar los docentes en esta continuidad que se va a seguir dando entre lo presencial escolar y la propia casa, además de recibir a los estudiantes con una heterogeneidad muy grande respecto de lo que pudieron y consiguieron hacer durante este tiempo? A ver, creo que va a depender mucho de cómo se defina y se produzca esto que llamamos la vuelta. Primero, recordar que va a ser muy distinta, o por lo menos en tiempos muy distintos, de acuerdo con las zonas del país. Hay áreas que han estado menos afectadas por los contagios del coronavirus, y en cambio hay áreas como esta en la que vivimos nosotros que todavía no saben realmente, no sabemos realmente cómo y cuándo se va a producir la vuelta. Y la otra es si las decisiones que se toman son decisiones homogéneas para toda la escolarización o se toman decisiones que prioricen ciertos segmentos de la escolarización. En estas condiciones, mi opinión es, pero por supuesto yo no lo defino, mi opinión es que habría que priorizar tramos iniciales y finales de los niveles escolares, considerando que no vas a poder tener una plena ocupación de las escuelas por las razones que todos conocemos, vinculadas con la distancia social que hay que conservar, las prácticas regulares de higiene que va a haber que incorporar a la jornada escolar y demás. Entonces, va a depender mucho del esquema que finalmente se resuelva, que probablemente lo resuelva de manera diferente cada jurisdicción provincial. Entonces, supongamos un esquema de vuelta homogénea, que no es lo que yo recomendaría, seguramente allí va a haber que pensar combinaciones entre presencialidad y trabajo no presencial, me parece que está bien distinguir entre trabajo en la virtualidad y trabajo no presencial, porque parte del trabajo podría ser perfectamente en las casas, sin necesidad de estar conectados o que esté mediando todo el tiempo un dispositivo tecnológico. Hay una gran inquietud que me parece que muchos docentes tenemos, que es por todos aquellos que en este periodo han estado desconectados. La desconexión es una especie de sucedaño de nuestras preocupaciones por la inasistencia, es como si se hubiese producido una larga inasistencia, o una forma de desenganche con la escolarización, vinculada con la dificultad para conectarse. La pregunta es si esos chicos y chicas van a volver, cómo los vamos a ir a buscar en el caso de que no vuelvan, y qué recorrido específico les armamos, porque no es lo mismo haber estado, aún con todas las dificultades de la virtualidad, medianamente conectados y manteniéndose con un cierto ritmo de trabajo escolar, que haber estado completamente desenganchados, o con enormes dificultades para poder sostener una cierta continuidad. De modo que mi impresión es que lo que debería ocurrir es pensar la escuela por lo menos por unos meses de otra manera, o sea, pensar el equipo docente como un equipo que trabaja con todos los alumnos de la escuela, reorganizados de las maneras que sean más adecuadas, considerando inicios y cierres de niveles educativos, y grupos que hayan tenido mayor grado de desenganche con la escolarización. Los desafíos para los y las docentes son muchísimos, pero creo que son desafíos que con cierto esfuerzo, con cierto trabajo coordinado, se pueden afrontar. Hay desafíos vinculados con la ruptura de las secuencias, que sin duda habrá que atender con conocimiento y con producción didáctica, hay desafíos vinculados con lo que no se puede enseñar por estos medios, entonces con algunos aprendizajes que pueden haber quedado configurados de una manera un poco superficial, y habrá que retomar y profundizar en el contexto de la presencialidad, con la posibilidad de ayudar y de dar pistas, y de las cosas que sabemos hacer los docentes cuando estamos trabajando con la gente cara a cara. Y hay desafíos para, desafío del que se habla poco, ¿no? El desafío de cómo vamos a procesar juntos esta experiencia. Esta es una experiencia muy significativa en la vida de los chicos, también en la nuestra, ¿no? Pero imagínate en la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que hace 120 días, o poco menos, o poco más cuando vuelvan, que están en su casa con un menguado contacto social, con muy pocas posibilidades de participar en el tipo de situaciones que en la crianza moderna hacen a la forma de crecer en nuestras sociedades, y muchos de ellos con miedo, muchos de ellos habiendo padecido pérdidas o el miedo de una situación de enfermedad. Bueno, pienso que la tarea de la escuela como lugar de encuentro que siempre ha sido es también atender a ese costado de elaboración conjunta de una experiencia que tiene algo así como un costado traumático para muchos chicos y muchas preguntas seguramente para todos, ¿no? En esa línea coincido, ¿no? Hay todo un costado de lo traumático que también la escuela tiene que poder abordar e incluso para los propios docentes, los y las docentes, ¿no? Porque también ahí hay algo para reconstruir. ¿Cómo ves que también este proceso afecta o podría afectar para que nos permitiría pensar otro modo de evaluar y salir un poco de los modelos tan clásicos, cristalizados que a veces hay en la rutina escolar? Y aquí vas a necesitar claramente una forma de evaluación que esté mucho más atenta a procesos. Eso se ha dicho mucho y hay que insistir en eso, ¿no? Que no se trata de sí o no, está o no está un cierto conocimiento, un cierto aprendizaje, una cierta habilidad, sino que tiene mucho más que ver con el proceso que está ocurriendo para lo cual los aprendizajes tienen que ganar en relevancia. Porque claro, si vos tenés una propuesta de aprendizaje fragmentada, segmentada y por pequeñas unidades de actividad, entonces ahí tiene sentido evaluar, no sé, puntualmente actividad por actividad, ¿no? El otro día leía esta especie de preocupación porque los chicos entreguen la tarea sí o sí y a como dé lugar, eso hay que revisarlo, eso no solamente no tiene mayor sentido, sino que está produciendo tensiones en la vida cotidiana y en la relación entre los chicos y la escuela que no nos sirven de mucho, ¿no? Me parece que vamos a tener que tener en mayor medida formas de evaluación más atentas a los procesos, nadie aprende todo, nadie aprende al 100%, en general aprendemos algunas cosas, otras nos quedan para seguir elaborando y ahora hay que tener una mirada atenta a eso. Pero vuelvo a decir, para que eso sea posible, la tarea tiene que tener otra significatividad porque tareas sumamente compartimentalizadas solo te llevan a evaluaciones discretas. Decinos dos o tres cosas sobre esa otra tarea que vos imaginas que a mí también... Digo, pues algo que, si algo los padres vieron en este tiempo es que se vieron sometidos a una serie de tareas que están muy lejos de creer que una tarea es un conocimiento, ¿no? Más allá de que después eso se pueda verbalizar o no, pero creo que hay una experiencia, así como hay una revalorización del rol de los docentes, está acompañado de esa otra experiencia. ¿Cómo pensamos que tiene que ser esa tarea, para que efectivamente sea una tarea y no una ejercitación vacía? Es que hay algo de la escuela que yo creo que se hizo muy claro en estos meses, que es que la escuela sabe hacer algunas cosas que el resto de la gente no tiene por qué saber hacer, al igual que los médicos saben hacer cosas que otras personas no saben hacer, o cualquier profesión, digamos, sabe algo que por eso es profesión, digamos, ¿no? El problema con la actividad escolar se produce cuando suponemos que hacer la actividad es equivalente a aprender, que no hacerlas no haber aprendido, pero que además de verdad haberla hecho es suficiente. Ahí se explican algunas prácticas escolares muy clásicas, como dar cantidad de operaciones aritméticas para resolver, cantidad, ¿no? Cantidad de lo mismo, bajo la hipótesis de que si hago la tarea, entonces estoy aprendiendo. En la escuela nosotros sabemos que muchas veces el aprendizaje ocurre en otro tipo de situaciones, pero es cierto que ese tipo de actividad te permite administrar el tiempo de cierto modo, ¿no? Te permite algo así como regular el tiempo de trabajo de los chicos entre aquellas experiencias que son, por un lado, mucho más significativas, por otro lado que requieren acumulación y persistencia en el tiempo, contra estas otras que se pueden administrar, podés poner una, dos, diez y va a ser más o menos lo mismo, solo vas a ocupar más tiempo. Desde mi punto de vista nosotros tenemos unos diseños curriculares, unas definiciones de contenido, desde los CBC, los NAP y toda otra, todo otro artilugio curricular que hemos podido inventar, que son en algún sentido excesivos respecto de los contenidos que se espera, porque la idea siempre ha sido que de eso se selecciona, que no todo lo que ahí se dice se va a enseñar. En estas condiciones habría que tener alguna idea de priorización, o sea, tendría que haber algún criterio de sobre qué cuestiones poner el acento, y aquellas cuestiones en las que tenés que poner el acento tienen que reunir por lo menos una de dos condiciones, o bien formar parte de la estructura sustantiva de lo que los chicos tienen que aprender, esas cosas sin las cuales no terminás de entender una disciplina, un problema o un campo de problemas o de actividades, o bien las que se requieren para seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Y a veces son combinaciones de las dos cosas, pero de todo lo que el currículum de cada jurisdicción dice, que ciclo por ciclo, grado por grado, se tendría que enseñar, y los chicos tendrían que aprender, va a haber que hacer una selección, va a haber que tomar perspectivas de ciclo, más que de año escolar o grado escolar, este habrá sido, cuando quiera que logre comenzar la presencialidad, un ciclo escolar rarísimo, y todos los aprendizajes que esperábamos lograr en él, hay que combinarlos con lo que vamos a hacer el año que viene o en el futuro, ¿no? Entonces, pienso que hay que apuntarle a tareas, vamos a usar una palabra antigua, que puedan producir aprendizajes significativos, que puedan producir aprendizajes potentes, en el doble sentido de movilizar los recursos para aprender y seguir aprendiendo, y colocarte en posición de dominio sobre los conocimientos, que es parte de lo que hace a meterte en un cierto campo, cualquiera que sea, vale para, no sé, para una disciplina artística, como por supuesto para las clásicas asignaturas curriculares de aquello que se llama el curriculum, el core, ¿no? El matemática, lengua, todo lo que ha sido clásico en la escolarización. Bueno, Flavia, muchas gracias por el tiempo, también por los conceptos, está más que claro, y nada, te mando un abrazo enorme. Gracias, un saludo a todos y todas. Gracias, un saludo a todos.